Dice que aún quedan diez, los que cegaron tu vida Y me soplarás de tu sangre derramada, revolución nacerá, revolución nacerá Sigan luchando patriotas, del cielo viene su voz Sigan buscando justicia, sigan que aún quedan diez Sigan que aún quedan diez Si fueron balas de goma, balas de pensantes Si fueron balas de goma, balas de pensantes Si fueron balas de cinta, sigan que aún quedan diez Y me soplen de goma, balas de pensantes Y me soplen de goma, balas de pensantes Y me soplen de goma, balas de pensantes Y, ¿de menorudas las ganas de c dread? Pues si solo dos horas vamos a resultar No, es que los comemos para música nosotros No, pero la frota no podemos tener Rilla de disparada Vamos a morir para Вторina Gracias por ver el canal